de este lado, profe Julio Ibañez de TUDN hoy Atlas con que sabor de boca se va de esta competición entendiendo que por un momento parecía que el partido podía irse hasta a la larga bueno, obviamente sensación agridulce porque no hemos pasado y hemos venido a pasar de ronda y entonces pues obviamente estamos fastidiados por ello, sin duda alguna y estamos fastidiados por lo otro que nos sabe mejor que es que hemos visto que hemos tenido el pase también en nuestra mano nosotros, yo ya comenté que el equipo iba a venir a poder partido así ha sido desde el primer minuto creo que hemos tenido además de algunas ocasiones, dos entre ellas muy muy claras, que ha sido de Murillo Gonzaldívar en la primera parte y después de la de Jeremy Márquez que podían haber sentenciado el partido y bueno, teníamos la sensación de que, bueno, yo tengo la sensación de que de que nos vamos con las manos vacías y que merecimos mucho más mínimamente merecimos el empate e ir a la tanda de penales esa es la sensación que tenemos ante, por supuesto, un gran equipo y felicito a América por el pase pero creo que que nosotros hemos tenido ahí cerca muy cerca el poder empatar mínimamente como digo y ir a los penales que también lo habíamos practicado a conciencia y bueno y entonces por ese lado pues orgullosos los jugadores creo que hemos sido un equipo muy competitivo que hemos sido desde el principio al frente América ha estado muy incómodo y bueno al final pues ha tirado de individualidades y ha definido el partido ha sido así pero bueno nosotros hemos estado cerca los jugadores han hecho un gran partido un gran esfuerzo se ha definido por la mínima ha sido creo que un muy buen partido para el espectador y nada estamos fastidiados por no pasar porque realmente hemos sentido de cerca que podíamos haber conseguido el pase vamos aquí aquí en frente el micrófono Ricardo Jiménez de CGN San Diego Profe yo sé que la eliminación duele pero a pesar de eso Atras mostró muy buen fútbol tanto en la fase de grupos como hoy contra América lo que ha hecho en el torneo de alguna manera lo dejas satisfecho pensando que este equipo Atras ya regresando a la liga puede mostrar cosas diferentes bueno pues sí le agradezco que que haya tenido ese reconocimiento a pesar de de no haber pasado porque como digo la verdad que estamos muy dolidos pero sí sin duda sin duda creo que de hecho se lo voy a decir es algo que lo hemos comentado en el vestidor creo que que esta LISCUP nos refuerza como equipo como grupo aprovecho para agradecer al club y a todo el staff y a todos los jugadores el gran comportamiento que han tenido y lo bien que hemos llevado estas dos semanas que es muy importante hay veces que en dos semanas en un hotel hay grupos que que van para abajo y hay otros que van para arriba y creo que el nuestro ha ido para arriba en eso digo todos como expedición como y también los jugadores como grupo y en el juego pues obviamente hoy tenemos también cosas que tenemos que corregir porque sabemos que contra estos equipos no te perdonan casi ni una y con sus individualidades son letales nosotros por momentos hemos arriesgado muchísimo y creo que también nuestros defensas han estado espectaculares porque no es nada fácil jugar así contra estos equipos pero eso nos ha llevado a que el partido haya sido de tú a tú de que cualquiera podría haber ganado y por eso digo que que el empate hubiese sido lo más justo lo más justo y esa competitividad y ese fútbol que hemos mostrado y esa idea de juego para contestar más directamente su pregunta es lo que obviamente tenemos que llevar a nuestros entrenamientos ya en Guadalajara y a la liga que estamos totalmente ilusionados y enfocados o sea que por supuesto que hay muchas cosas positivas como grupo y como fútbol para recoger de esta list cap y afrontar la liga con todo con toda la mentalidad positiva que queremos tener Adelante Brandon ¿Qué tal? Buenas noches Brandon Ambris para Televisa California Hoy vimos un enfrentamiento donde hace prácticamente no mucho Atlas fue bicampeón del fútbol mexicano 2021-2022 y América es el actual bicampeón del fútbol mexicano ¿Qué le falta a Viñat San José para encontrar sabemos que cada técnico es muy diferente o que es uno usted es otro pero qué tan lejos está ese Atlas que usted quiere encontrar que la afición quiere seguir por consecuencia manteniendo a tope para que Atlas sea un equipo protagonista Bueno yo creo que hemos sido protagonistas absolutamente hemos jugado contra el bicampeón como usted ha dicho Atlas fue bicampeón hace dos años eso en el fútbol es mucho tiempo y ellos han sido bicampeones ahora entonces creo que nosotros hemos sido protagonistas y esa es nuestra idea lo que pasa que bueno se ha definido el partido de parte de ellos pero nosotros hemos tenido ocasiones muy claras para que hubiese sido al revés y nada yo del pasado no opino ni lo veo hay que mirar el presente y el futuro y creo que estamos en camino para que este nuevo proyecto no hay que olvidar que América tiene un proyecto consolidado y nosotros tenemos un proyecto que estamos iniciando que también hay chicos jóvenes dentro de él que queremos fomentar y dar pie como hoy también pues Ríos por ejemplo que ha entrado en la segunda parte en un partido muy difícil y etcétera Larios también Lozano que es de la academia ha metido gol o sea entonces hay cosas interesantes en esa parte también y bueno lo que necesitamos es seguir trabajando seguir trabajando y avanzar en eso y obviamente ir subiendo el nivel como equipo pero sabemos que América tiene un súper equipo un súper plantel y obviamente es muy difícil pero hoy hemos demostrado que nosotros también queremos y hemos sido también protagonistas Emanuel Hola Emanuel Campa de Imagen TV preguntarle por no sé qué tan extraño se le haga la calendarización de este torneo empieza la liga a principios de julio paras dos semanas para venir a jugar acá y como quedaron eliminados van a tener que parar todavía dos semanas en lo que se renueva el torneo no sé si sea medio anticlimático esto es como me imagino que lo tienen que tomar así pero usted ¿qué le parece este formato? Bueno a ver yo considero que no soy la persona indicada para calificar el torneo lo digo de verdad no para evadir la pregunta sino sino que que es lo que siento creo que los gerentes o los organizadores del torneo junto con con gerentes del fútbol mexicano y de la MLS yo creo que todos se juntarán irán irán reuniendo datos y diciendo que creen que está bien que creen que tienen que mejorar y ellos son los que tienen que ver las fechas bueno la MLS ha parado estando más hacia el final del torneo nosotros justamente al principio son circunstancias distintas pero también es es verdad que hemos parado un un torneo para para venir a otro que es muy bonito que es muy atractivo muy bonito nos encantaría haber pasado de fase eso quiere decir que que hemos venido con todo y y es un torneo muy bonito las fechas cuando puedan ser pues bueno yo creo que está tan masificado el calendario que es difícil que se encuentre una fecha que sea ideal para todos porque también los que trabajamos en el mundo del fútbol también merecemos días libres y las vacaciones entonces es difícil meter un torneo en unas fechas que sea a gusto de todos pero para finalizar y para dar mi opinión personal yo siempre soy muy positivo a las cosas que vengan obviamente analizamos si esto nos viene bien una cosa nos viene menos bien otra cosa adaptarnos totalmente y como usted dice ahora tenemos dos semanas que no va a haber partido oficial por así decirlo pero nos hay que ver como una una oportunidad de entrenar a tope de buscar amistosos de de trabajar en muchos aspectos del equipo que en esta LISCAP no hemos podido porque obviamente hay partido entre partido y partido hay pocos días y no puedes trabajar tanto entonces ahora mirar que podemos trabajarlo y afrontar la liga con todo el con toda la mentalidad positiva vamos con la última pregunta por Zoom con Francisco Vela Francisco adelante profesor 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 ¿cómo está? ¿puedes saber grecia? ¿puedes saber la gris? 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 A ver, ¿ahí me escuchó? Sí. Perfecto, perdón. Nada más saber su opinión de la movilización que hay de la Liga para que se realice ya el compañero de la próxima semana. Ya está informado. Gracias. La próxima semana podría reiniciar, a ver qué opino de ello. ¿Qué quiero decir? Ah, vale. Disculpe, que no se ha escuchado bien. Pues mira, es la primera información que tengo. No lo sabía porque, obviamente, el club ya sabe que yo, cuando estoy con los partidos, estoy 100% centrado a ello y en el planteamiento que ahora sí debemos realizar, eso siempre viene a partir del resultado que haya sido, porque nuestro planteamiento era seguir en Estados Unidos. Y, bueno, pues nada, si todos opinan que algunos partidos se pueden adelantar, pues bienvenido sea. Y si no es así y tenemos que jugar un poco más adelante, pues como he dicho a un compañero suyo anteriormente, pues aprovecharemos para trabajar lo máximo posible y siempre sacando el beneficio, el fruto de cada planteamiento que haga la liga y se respetará. Si nos piden opinión, daremos nuestra opinión y como club quiero decir, y se respetará y trabajaremos. Pero, como digo, lo que venga, bienvenido sea. ¡Gracias!